Dirigentes del sector cafetalero aseguran estar trabajando en coordinación con autoridades de salud a fin de atender oportunamente a los colaboradores afectados con COVID. Que hayan habido algunos casos indiscutibles sería necesario negarlo, pero eso ha sido estrictamente mínimo y ahora menos porque ya hay una campaña de vacunación masiva que ha llegado a todos los rincones del país y en estas zonas productivas todos los productores sacamos a nuestra gente a vacunar sobre todo esta semana que ya hay una cobertura desde los dos años hasta el final. Entonces creemos que eso va en declive producto de esa atención y asistencia que hemos recibido del Ministerio de Salud. Obregón descartó que haya problemas con la mano de obra para el corte, por el contrario precisa que se están generando entre 400 a 1000 empleos. Ya estamos cortando en una parte más, en otra parte menos, pero la cosecha está empezando a calentar como decimos nosotros. Básicamente están cortando un poco más en las zonas bajas e intermedias y un poco menos en las zonas altas porque siempre madura más tarde. Pero sí pues está caminando sin problemas, gracias a Dios hasta este momento no tenemos problemas de mano de obra, de ninguna otra índole, pues estamos trabajando. Si nosotros nos remitimos a la situación mundial, hay muchos países que cerraron su economía y hay desabastecimiento de productos en países europeos, en países asiáticos, en los mismos Estados Unidos. Entonces eso ha elevado la demanda de varios productos entre ellos el café y ese es uno de los elementos que consideramos, ha elevado el precio por encima de los 200 dólares. Probablemente no va a subir mucho más allá porque empiezan a haber, además de una oferta, empieza a llenar algunos mercados. Pero 200 dólares es bastante bueno para producir café, si fueran 300 sería mejor, indiscutiblemente. Pero 200 dólares nos proveen ingresos para pagar nuestras deudas y poder seguir invirtiendo en la caficultura. Noticias 12, Darlin Tellez.